Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Todos preparados, vamos a bailar, todos a la pista, vamos a gozar Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano pa'lante, pa'lante Pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante Pa'arriba, pa'arriba, rápido Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha De nuevo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mueve la colita, mueve la colita, humita rica Mueve la colita Mueve la colita, humita rica Mueve la colita, humita rica Mueve la colita Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, humita rica Mueve la colita Mueve la colita, humita rica Mueve la colita Suave 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 Todos Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Muévalo Suavecito Y vamos Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Váyalo! ¡Vaya gozadera! ¡No es justo moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! ¡Para que lo sepa! ¡Así es loco! ¡Váyalo! ¡Seguimos! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! ¿Y a dónde le escuchan? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! ¿Sabes? ¡Masivo! ¡Vamos! ¡Masivo! ¡Cómalo! ¡Vamos! 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 Si que chiquen lo así, que este party no tiene fin, activa un brinco. A la casa con tela, acá está la suela, asusta esa tela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Mano arriba de la patina, yo sé que no te la manes en el suelo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. Igual controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, y el piso va y pasa el limbo. Listo está como, como pa, como pa, como el parruñar, pa pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes estar mejor. Listo está como, como pa, como pa, como parruñar, pa bailarlo caliente, de pali y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes estar mejor. Zoom, zoom, zoom. Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste, que me tiene loco, está soltura, ese movimiento es una dulzura. No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime. Mano arriba a la hora de jugar. Si hay que matar la mano, les espera. Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando un lingo. Te voy a bailar, te voy a estar fuerte en la esquina, y el palmo será así, todo llega a poder ir, no te voy a estar como, como pa, como pa, como parruñar, pa pasarla caliente con toda mi gente. ¡Listo! Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes estar mejor. Zoom, zoom, zoom. jalor que alguien está como, como pa, como pa, como parruñar, baious de lo caliente, el palio es最後. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes empezar mejor. Zoom, zoom, zoom. Ma, 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 masivo, ma, masivo, ma, masivo, ma, masivo. Daddy Yankees. Ma, ma, masivo, ma, masivo, ma, masivo. nasi dan kenyan don 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 La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo todo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo todo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convives en pie Mueve la mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Y esa tu seguro No te quite ahora Que todo todo empieza Mueve la cabeza 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 Mueve la mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo todo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Mueve la cabeza Mueve la cabeza Tanta curura, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tanta curura, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta curura, la mano arriba, cintura sola Tanta curura, la media vuelta Tanta curura, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta curura Hey, anex Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Ay, cali, meño, baila con sabor A todo el mundo, mírale, gusto, gusto Con su ritmo, a todo el mundo, mira a tu patio El baile cali, meño, baila su patio La misión Ay, cali, meño Y vos, como baila Te muévelo Ra, grúzalo Ra, vacilalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Tú no tienes que gozar El baile cali, meño, vamos a cantar Porque la lumba buena viene, viene ya Prepárense, muchachos, vamos a bailar La misión Baila con sabor A todo el mundo, mírale, gusto, gusto Con su ritmo, a todo el mundo, mira a tu patio El baile cali, meño, en la situación Check it out Ay, cali, meño Y vos, como baila Te muévelo Ra, y grúzalo Ra, vacilalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Cali, meño, cali, meño, vamos a bailar Como un piragua, tírate a un reque no pasa na' Ah 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 ¡Hey, te de soooore! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Digo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Digo en continua alegría Digo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde va? Mirando por la lana, ay, yo A Macarena yo me la encontré Te dije que me bailara Música cubana tuve ¡Ay! Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Descomunal Ay, Macarena Mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar ¡Bule! Macarena tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino Mati Y en la jura de bandera del muchacho ¡Bule! 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 Isa septante ¡Bule! 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 Oiga! ¡Bero! ¡Bule! ¡Bule! Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a solas un con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Pero esto todo se acaba 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 Acávalo Y acaba 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 Acávalo Bomba Acaba Acaba Acávalo Y acaba Acaba Acávalo Acávalo